I remember you, you lift my spirit, with you high is all I'm feeling, remember how we felt alive, I remember you, you make me stronger, can't go without it much longer, remember, remember. I remember you, you make me stronger, can't go without it much longer, remember. tiene muy buena pinta y quiero que lo veáis. No os voy a analizar el vídeo, sólo vamos a hablar sobre el nuevo jefazo y lo que es Rainbow Six Universe. Así que vamos a ver el nuevo jefazo que se une. El nuevo Six, nos dicen por aquí, Arishba, Pandey, Harry. Esta os sonará del principio del juego, cuando empecéis la campaña y demás. Vamos, la misión de entrenamiento que hay, que es la que reunía a los agentes. Dice, a lo largo de los años, Aurelia Arnott, Six, ha reunido un pequeño grupo de los agentes más cualificados de todo el mundo para proteger a la sociedad de grupos peligrosos como los más caras blancas. Con su extenso historial de éxito, Six aceptó un cargo en el Departamento de Estado de Estados Unidos, luchando para garantizar que el equipo Rainbow continuase la importante labor que había estado llevando a cabo. Dice, encontrar a alguien que le sustituyera era complicado, pero ella lleva desde el principio supervisando al candidato idóneo, su asesor de toda la vida, Arishba, Pandey, Harry. Y aquí lo tenemos. Si os fijáis en esta imagen podemos ver que parece ser Thatcher, Tocaevi, Ash, creo que Castle, Lesion o Echo. Es decir, una serie de personajes que supuestamente este hombre está dando cabo para reunir al equipo Rainbow, que estos ya están unidos. Pero este es el que se va a encargar, a partir de ahora, de reunir, a todo el equipo. De hecho, es que ya os digo, no quiero spoileros, pero en el vídeo del final lo veréis. Aquí se ve a Clash, parece. Así que vamos a seguir leyendo y ahora después diré lo que es Rainbow Six Universe. Dice, Harry lleva con el equipo Rainbow desde el principio. Cuando Aurelia reactivó la unidad para abordar las amenazas que surgían, Harry actuó como un asesor psicológico y militar. Su función principal era ayudar en el proceso de selección de candidatos para asegurarse de que encajaban bien en el equipo como un todo. Siguiendo sus consejos y basándose en su familiaridad con los miembros del equipo Rainbow, Harry ha aceptado su papel de Six, el jefazo. Harry sigue con su trabajo de formar el grupo más destacado y variado de agentes que el mundo jamás ha visto. La misión está impulsada por sus tres objetivos principales. Para ser los mejores, hay que entrenar con los mejores, realizar ejercicios de entrenamiento conjunto y tener un fuerte sentimiento de compañerismo. Para ser el mejor, entrena con el mejor. Dice, Harry quiere ampliar el número de miembros del equipo Rainbow para incluir agentes que ayuden al equipo a entrenar y prepararse contra amenazas tecnológicas desproporcionadas o emergentes, drones, armas autónomas, dispositivos portátiles, nanotecnología o peligros de tipo nuclear, biológico o químico. Su trabajo es notorio a la hora de reclutar agentes como Clash y Finca. Ejercicio de entrenamiento conjunto. El equipo Rainbow ha reunido a los mejores especialistas del mundo en cada uno de sus campos. Están en condiciones únicas para entrenar y formar a otras unidades de fuerzas especiales para abordar amenazas emergentes. Ya que cuenta con algunas de las personalidades más sólidas de 15 países diferentes, la cohesión de la unidad requiere una gestión meticulosa y asegurarse de que la unidad esté permanentemente lista y dispuesta para que cualquier misión pueda resultar una tarea agotadora. Harry se propone mantener unidos a los miembros del equipo Rainbow para facilitar la interacción entre ellas, de modo que aprendan y respeten las tácticas y los métodos de sus compañeros. Esta es la imagencita que habréis visto al principio y dice que no te pierdas a Harry en acción en el martillo y el escalpero, que es lo que os digo que os voy a dejar para después. Vale chavales, leído esto de quien es Harry, el nuevo jefazo, por decirlo así, que va a reunir a todos los agentes. Ese trailer que vais a ver ahora, si no lo habéis visto aún, que supongo que lo habréis visto, o si habéis pasado el vídeo hacia adelante, lo habéis visto y ahora habéis puesto atrás a ver lo que decía. No es más ni menos que un corto donde nos muestran un poquito más de Sledge y de Tokay, aparte del nuevo Six, que sería Harry Pandey. ¿Qué es esto? Que es la pregunta que todos han hecho. ¿Es un nuevo modo de historia? ¿Van a meter un nuevo modo de historia en Rainbow? No. Básicamente han centrado un equipo, parece ser de Rainbow, de los desarrolladores, no de dentro del juego, sino de los desarrolladores, para que creen estos cortos. Supuestamente eran una serie de cortos donde podremos ver más de Rainbow Six. No quiere decir que vaya a haber un modo historia, que tampoco están diciendo lo contrario, de que no vaya a haber en un futuro. Pero van a hacer una serie de cortos con los que podremos ver más de la historia de estos personajes. Es algo que yo he pedido mucho, y que muchos lo sabréis, los que se oís más asiduos al canal, que lleváis más tiempo en el canal, que yo siempre he dicho que las historias se las curran muchísimo, se las curran mucho. Cuando leemos la historia de cada uno de los personajes, se las curran muchísimo. Y estaría bien que más que leer, se viese. Yo decía que podrían hacer eso de cada personaje, una hora o dos jugables, para ver esa relación de ese personaje con los demás. Pero bueno, parece ser que han decidido en hacer cortos, ¿vale? Cortos de cada uno de los personajes, o mezclándolo entre ellos, como ha pasado con Docaevi y Tache, con el nuevo jefazo Pandey, vamos, Harry, ¿vale? Así que chavales, esto sería Rainbow Six Universe y parece ser que va a ser una serie de cortos donde podremos ver más del lore de Rainbow Six. Me gustaría saber vuestra opinión, como siempre, que la dejéis en los comentarios, ¿vale? Para yo leerla y ver lo que opináis, pero yo creo que esto, todo lo que sea agregar a Rainbow Six está bastante bien y yo ya os digo, a mí me ha dado una alegría cuando he visto eso. He visto el corto que, por cierto, está guapísimo. Ahora lo veréis si no lo habéis visto. Y lo dicho, chavales, como siempre, vuestra opinión importa y ya os digo, un buen like si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado todo el tema de Rainbow Six Universe, que os suscribáis si aún no lo estáis y nos vemos en los próximos vídeos y ya está todo. ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! No te preocupes, quizás podrás obtenerlo en la próxima vez. Dos más segundos y habría que tener los ojos en la habitación. Si ya estáis en la cámara, eso es dos segundos demasiado lentos. No te preocupes, quizás podrás obtenerlo en la próxima vez. No te preocupes, quizás podrás obtenerlo en la próxima vez. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, quizás podrás obtenerlo en la próxima vez. ¿Quién lo hacía? ¿Quién lo hacía? ¡Vámon, dejadme de lado! ¡Es una disempreza! ¿Quién lo hacía, Pauli? ¡Es Nick y los chicos! ¡Es solo ellos, ¡bendiendo mi pierna un poco! No mucho esta vez. ¡Vas a las 5. ¡Oh, no! ¡Vamos, Mike! ¡No lo hacía! ¡No lo hacía! ¡Es que no era un poco de gracia, chicos! El Biblio es 10, pero si quieres verlo con la mano, tu dinero se quedó en la mesa. ¡Es el dinero que mi hermano robó. Pero lo que viene a la siguiente, mis buenos hijos, es desde los ojos de tus ojos, y yo haré que se burra para la resta de tu vida miserable. no i'm just tired of trying to prove myself it'll take time for some but you are nobody's nail La verdad es que tú eres mucho más fuertes para eso. La rínea necesita gente que podrá desafiar el futuro de la Unidad. Y los que te recuerdan de sus primeras. Necesita gente que podrá ser la Scalpel y la Hama. Gracias, Six. Six. Ella dejó algunas de las chias muy grandes para la llave, ¿no? Te diré lo que. Por ahora. Por favor, me llame Harry.